RINCONCITO DE COLOMBIA RINCONCITO DE COLOMBIA En Tenjo está ubicada una urbanización que se llama Inaya Sue, un proyecto que surge de un grupo de madres que vivían en Casablanca, en Kennedy. Se juntan para soñar y de ahí el producto de ese sueño es la urbanización Inaya Sue. La comunidad Inaya Sue fue víctima de señalamientos, de estigmatización. Hace 21 años en Inaya Sue fuimos atacados por un grupo paramilitar por las declaraciones injustas que dio el director del DAS de aquella época, Luis Enrique Montenegro Rinco, que nos acusó a la cooperativa de haber creado el proyecto Inaya Sue con dineros de la guerrilla. Él hace pronunciamientos señalando que la cooperativa Amigos y Vecinos, pues que a través de esta cooperativa Las Farc lavaba dineros. Y eso pues, declaraciones públicas que sacó él en los medios de comunicación nos pusieron en riesgo. Y no obstante que nosotros solicitamos durante un mes de rectificación la cámara no se dio. En noviembre fuimos atacados en el conjunto, obligados a abandonar nuestras casas. Ninguna entidad estatal les quiso escuchar y en efecto el 16 de noviembre de 1997, pues se da el atentado en contra de la urbanización por parte de, hasta el momento, pues hombres desconocidos, porque se señala que fueron miembros de grupos paramilitares. En este atentado, en ese tiroteo, resultó asesinado Leonardo Tibaquirá, quien en ese momento se desempeñaba como jardinero y como vigilante. El acto de asesinato de Leonardo es totalmente premeditado por lo que decían los pasquines. En razón a esta situación, pues la comunidad tuvo que desplazarse. Hubo familias que fueron sujetas de exilio, sobre todo integrantes de la cooperativa. Y hubo otras familias que progresivamente, luego que la fiscalía hace el cierre de la investigación, luego que hay una mirada internacional sobre el caso, que hay una solidaridad por parte de muchas organizaciones, pues deciden retornar, yo creo que logró retornar un 40, 50% de las familias. Las demás no lo hicieron, vendieron sus casas. Desde ese momento emprendimos todo un proceso de recuperación de la dignidad nuestra, del proyecto de Naya Sue. Eso nos llevó a poder recuperar nuestras casas. A los seis meses regresamos. Lo que se vio frustrado con todo esto fue el sueño de la cooperativa, que tenía muchos otros proyectos más allá de esa urbanización en concreto, porque ellos pensaban hacer otras urbanizaciones, pensaban en un colegio, y eso lo frustraron y eso se dañó, eso no volvió a ser. Finalmente hubo un fallo en la fiscalía donde nos inhibió de toda situación, de todo sospecha de lo que hablaba el director del DAS. La investigación de la fiscalía terminó en marzo de 1998 y concluyó de manera contundente lo siguiente, dos puntos, abro comillas. La fiscalía regional de Bogotá dictó resolución inhibitoria en la investigación preliminar que alantaban contra la cooperativa multiactiva Vecinos y Amigos, empresa que ejecutó el proyecto de vivienda y Naya Sue en Tejo, Cundinamarca. La determinación de la fiscalía se produce ante la inexistencia de alguna conducta considerada como delito, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Las personas que retornaron a la comunidad son personas que actualmente viven allí y que en este momento fueron de las que más iniciaron este proceso de memoria que posibilitó la sentencia proferida por el Consejo de Estado lamentablemente 20 años después del hecho, pero que es una sentencia que además de lo indemnizatorio que deben contener este tipo de acciones por los daños que por supuesto se generaron, también contiene unas medidas de reparación integral, unas medidas a través de las cuales lo que se pretende es hacer memoria, garantías de no repetición y en ese sentido esta sentencia contiene una orden que es el acto de reconocimiento de la responsabilidad y perdón público en cabeza del ministro de Defensa sin lugar a delegación. ...pañarnos en este acto de reconocimiento, nos invitamos a todos al fondo a compartir un espacio. Hoy nos convoca no solo un deber legal, sino el deber moral e institucional como Estado, que lejos de ser una vergüenza para este funcionario público, es más bien el acto de reconocer que se han cometido equivocaciones, que generaron daño y dolor, que gracias a todos estos esfuerzos se han dado pasos importantes para garantizar que hechos como los sucedidos aquel 16 de noviembre, hace 21 años, cuando el grupo armado autodenominado Colombia Sin Guerrilla incursionó en el Inaya Sue, ubicado en Tenjo, accionando armas de fuego contra las unidades habitacionales allí ubicadas y donde perdió la vida un joven de 18 años, sus padres aquí presentes y hermanas, Leonardo Tibaquirá Rodríguez, consecuencia del manejo errado de información por parte del Organismo de Seguridad del Estado de esa época y que no pueden volver a repetirse. Quiero así hacer una reflexión especial, dando alcance en este momento al perdón expresado públicamente por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, posterior a la ocurrencia de los hechos, donde se reconoció por dicho organismo que hubo ligereza en la divulgación de la información obtenida por la entidad estatal en el marco de su competencia y que de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Estado constituyó el hecho generador del daño y en consecuencia ofrecer públicamente excusas por dicha situación que conforme a la verdad procesal establecida en el proceso judicial, no solamente afectó a los residentes del conjunto INAIA-SUE en ese momento, sino a toda la familia de Leonardo Tibaquirá Rodríguez. La sentencia habla de pedir excusas públicas, creo que el ministro dentro de toda su intervención hace unas alusiones al reconocimiento también del Estado, me parece que fue importante también reconocer que hubo funcionarios públicos que se equivocaron y que ese tipo de situaciones no se tienen que volver a presentar. Destaco también el compromiso que hace el ministro en decir que harán todo lo que esté a su alcance para que haya garantías de que este tipo de situaciones no se presenten ni aquí ni en otra parte del país. Vimos el resultado, sobre todo de un proceso de memoria, de recordar quiénes eran, cómo había sido este sueño, por qué se vio truncado, quiénes eran los responsables y una petición muy especial que realizó la comunidad a las entidades estatales que participaron de ese evento y es que se reabra el proceso penal en la Fiscalía General de la Nación para que se investigue de fondo todo lo que allí sucedió, quiénes son los responsables materiales pero además los intelectuales de este crimen y que se pueda hacer ese proceso de reparación que contenga una real verdad, una real justicia y una real reparación. Digamos que la sentencia es un punto importante, nosotros como colectivo abogado José Alvear Restrepo consideramos que estas medidas son muy relevantes para la sociedad pero esperamos que esto continúe porque todavía hay impunidad en el caso. ¿Qué exige ahora a usted, además de ese pertenimiento, profesor? Justicia, yo grito, justicia, por mí, yo grito, nada más. ¡Por nuestros muertos y un minuto de silencio! ¡Toda una vida se combate! ¡Suscríbete al canal!